Buenos días, bendiciones para ti, gracias por invitarme, gracias por los elogios. Usted sabe que son merecidos y además esta es su casa. Doctora Cristina Balinotti, el bullying, hoy se publica, se ha publicado en las redes sociales, un hecho que ocurrió en el mes de octubre, un estudiante venezolano, unos afroamericanos que lo han acosado, lo han golpeado en una escuela en el centro de la Florida. Yo estaba analizando que todo el mundo dice, bueno, ¿y por qué no expulsan a los agresores? Pero es que con esto no resolvemos el problema, con mandarlos a la casa. Y yo soy de los que planteo que todavía nuestra sociedad, a pesar de ser una sociedad de primer mundo, no tiene respuesta para esto ni para muchos desajustes psicológicos. ¿Qué opina usted desde el punto de vista como psicóloga, doctora Balinotti? No, que esta es una sociedad hiperdesarrollada a nivel de la tecnología, un gran progreso, sin duda, pero hay un subdesarrollo a nivel del conocimiento general de lo que es la enfermedad mental y un subdesarrollo a nivel de las conexiones familiares. Esto es así por cuanto, fíjate que estos hechos de bullying, hechos de enfermedad mental, no son realmente contenidos como se debiera hacer. Y la contención empieza también por la familia, pero claro, la familia si está desinformada y si continúa apegado a un paradigma en donde la enfermedad mental es algo de lo cual no se habla, entonces va a ser muy difícil solucionar el problema de fondo, que empieza en donde en la raíz, que es en la familia. Doctora Balinotti, uno de los aspectos que nos trajo a usted esta mañana aquí es la situación con la Navidad, el fin de año. Sin lugar a dudas es una época, la época más hermosa del año, pero tenemos que estar conscientes que para muchas personas también, aunque muestran una alegría externa, para muchas personas es una época triste, hay quienes se deprimen, hay quienes evocan los recuerdos, como quiera que sea los que ya no están, los que están y no están, porque hay de todo un poco en la vida, hechos que pueden haber ocurrido en esta época y que arrastran un trauma para muchas personas. ¿Cómo lidiar con eso? Porque mucha gente no lo exterioriza y mucha gente dentro de la felicidad de la Navidad también vive una tristeza personal. Ayer yo comentaba una destacada actriz española sacudió a la opinión pública de toda España quitándose la vida y una mujer que estaba en el esplendor de su carrera, reconocida, nadie sabe los problemas que arrastra nadie. Y esta época es una época, si bien hermosa para mucha gente, muy difícil también. ¿Cómo lidiar con eso, doctora? Esto se conecta muy bien con el tema anterior que sugeriste. Sin duda hay un desconocimiento de la enfermedad mental que hace que la propia persona que está padeciendo una depresión no lo comente, no lo diga. No sea cosa que piensen que uno está loco, que uno no está a acuerdo, que no cumple con los estándares de la sociedad. Y lo cierto es que hay muchísima depresión, que es un término general, para un trastorno afectivo con muchísimas manifestaciones. A lo largo del año, pero en particular en esta época navideña, en donde hay este, digamos, fin de siglo. Estamos como cerrando un ciclo, estamos haciendo recapitulación de logros, pero también de fracasos. Tenemos que hacer regalos, ¿eh? Y a veces el dinero no alcanza, eso nos agrega un estrés. Tener que ser feliz, lo que nos indica la publicidad. Todo eso nos lleva a justamente sentirnos deprimidos. Fíjate que un 2% de la población en esta época padece de lo que se llama depresión blanca, que algunos la relacionan con la depresión estacional, ¿verdad? Y esta depresión es justamente incentivada desde ya por las pérdidas de la pandemia. Es lo que lleva a mucha gente a situaciones límites. De modo que tenemos que atender más la salud mental a lo largo del año. En las personas, ¿cómo? Porque tú me dirás, bueno, pero ¿y cómo hacemos esto? ¿Cómo lo detectamos? Si, por ejemplo, esta famosa actriz que se acaba de suicidar no manifestaba nada. Bueno, tenemos un familiar, alguien, en donde, en las familias ya hay alguien, ¿eh? Con una enfermedad mental o con una depresión. Hay alguien con abuso de sustancias, que eso también puede disparar un cuadro depresivo. Depresiones previas, maltrato en la infancia, un trauma muy grande, sufrido. Por ejemplo, en esta pandemia, aquel que perdió a un hijo muy joven, digamos, debido a este virus, que perdió a sus padres, cosas que realmente golpean. Tenemos que atender inmediatamente con el médico clínico, hacer una evaluación en salud, evaluación psicológica. ¿Acaso no vamos a hacernos controles físicos anuales? Bueno, de la misma manera tenemos que hacer un control psicológico anual. Sobre todo si existen estos antecedentes que te comenté. Doctora, pero fíjese, es muy importante esto que le voy a preguntar, porque puede, pues, desvestir ese ropaje externo que mucha gente lleva y que, por cuestiones sociales y personales de la gente, pero ¿cómo lidiar en esta época con la falta de familia, con toda una serie de cuestiones que la gente extraña, lógicamente, y que ya no están con situaciones que uno va viendo con los años, también van desapareciendo personas del entorno? Y esta es una época donde uno, muchas personas recuerdan también esos momentos felices que ya no se van a repetir a nivel humano y que es parte, hay que lidiar con eso. Pero no deja de ser duro. ¿Cómo armarse para no transmitir esto, pero además para vivir uno feliz y dar gracias además porque uno está? Eso es importante. Hay que vivir en el presente. Nosotros vivimos siempre en el futuro, que eso nos provoca ansiedad. Pero lo peor es que vivimos en muchos casos en el pasado y eso nos provoca depresión. Una depresión subclínica, una depresión que no tiene una cantidad de síntomas agudos como para ameritar un diagnóstico de depresión clínica, pero nos molesta, no nos deja vivir. Entonces hay que vivir el presente. ¿Qué quiere decir vivir el presente? Cuando llegamos al hogar y abrazamos a nuestro ser querido, le damos un beso a nuestro ser querido, estar en ese momento, no besar, abrazar o poner el cuerpo y la mente sigue en el trabajo o sigue en ese problema que nosotros tenemos. Es decir, hay que ponerse a un costado. Si estamos padeciendo un dolor por la muerte de alguien, estamos transitando un duelo. Bueno, desde ya que en ese caso necesitamos ayuda psicológica. Pero llegar y ese momentito, abstraerse, vaciar la mente y sentir a esa persona que estamos abrazando, el calor de su mano, focalizarnos en el presente. Es el carpe diem, ¿verdad? En las culturas del hiperdesarrollo muy mal interpretado como vive el día, despilfarra, en fin, no te preocupes, la vida es corta. No, el carpe diem es la conciencia plena, estar consciente plenamente de ese momento para entregarnos al otro completamente, pero también para vaciar nuestra mente y de a poquito eso se va estableciendo o se va instalando como un ejercicio diario. Nuevamente, doctora, ¿se tomó un café y yo no estoy tomando uno? ¿Se tomó un café? Sí. A ver, estábamos hablando de la depresión, de los estados de ansiedad. Yo creo que hay dos cosas. Una, la depresión que produce la ausencia de familiares, la depresión que produce para algunos esta época, independientemente de la felicidad, el recuerdo de épocas que no volverán. Hay quienes piensan que épocas pasadas siempre fueron mejores. Yo no creo en eso. Yo creo que uno tiene que reinventarse en la vida y hay que hacer cosas nuevas. Y hay también estados de ansiedad. Esa estaba ansiedad que produce para la gente económicamente. Ay, tengo que regalar. ¿Y qué dirán de lo que yo regalo? Ay, no, no, no. Y de acuerdo a lo que me regalen, tengo que regalar. Porque fulana me regala algo bueno. Tengo yo que regalar algo mejor. Pero yo este año tengo las tarjetas de crédito llenas. Toda esa cosa que desconceptualiza lo que es la verdadera Navidad. Entonces yo creo que estamos lidiando con dos cosas. Depresión y ansiedad. Cuéntenme usted. Sí, estamos desde ya. Bueno, la depresión ya se ha instalado en las sociedades del hiperdesarrollo. Porque hay mucha gente que no puede, que tiene predisposición a generar una depresión. Una familia depresiva o antecedentes de salud mental, de problemas mentales. Y bueno, y no puede llegar a alcanzar los estándares que la sociedad exige. De modo que esto se ha establecido. Y aparte, ahora estamos lidiando también con un descubrimiento que nos produce un gran estrés. Que es un estrés crónico. Es un descubrimiento que ya lo sabíamos, pero que ahora lo vivimos de primera mano. Y que es la fragilidad de la vida, ¿verdad? Entonces esta carrera por vivir. Porque bueno, en cualquier momento podemos no estar. Y después el estrés colectivo. Que generó dos ansiedades importantes y que la seguimos manteniendo. Ansiedad persecutoria y ansiedad anticipatoria. Estamos anticipando siempre una catástrofe, otra variante del virus. Nos sentimos perseguidos por eso. Esto genera mucha, una gran ansiedad. Y por supuesto este trastorno afectivo de la depresión está dentro de lo que son los trastornos de la ansiedad. Graves, ¿verdad? Claro. De modo que... No, dígame, dígame. Yo quería aparte hablar de una depresión que se llama enmascarada. Que es muy importante porque se da mucho en Asia, en países asiáticos. Pero también muchísimo aquí. Y digamos, es esta depresión en donde la persona no está deprimida. Funciona muy bien, está alegre. Pero sin embargo tiene síntomas como sensaciones de ahogo, constantes problemas gastrointestinales, úlceras. Dolores de espalda. Cefaleas, vértigos, tiene temblores. Por ejemplo, se ve mucho la depresión en mujeres jóvenes, falta de ciclo menstrual. Todo eso está en relación con la depresión. Aunque la persona no lo esté. Y a lo mejor visita al médico por otros problemas. Justamente el médico clínico por el tema de falta de ciclo menstrual. Y detrás, el telón de fondo, es esa depresión. Y la depresión más grave que vivimos acá es la sonriente. Es decir, la gente que vive de acuerdo con los estándares que la sociedad exige. Que están contentos, están felices. Nadie adivina que está pasando una depresión. Y esa es la más grave, porque es la más difícil de detectar. Doctora, una última pregunta. Porque estamos a fin de año. Y a veces, todos, de una manera u otra, hay cosas que no podemos revertir. Hay cosas que no son como uno quisiera, sino porque dependen de terceras personas. Hay cosas que no son como uno las planifica. Hay cosas que no son como uno quisiese que fuera. ¿Cómo analizar esas cosas? ¿Cómo catalizar todo esto? Y seguir el camino. Y abrir un año nuevo. Y dejando atrás esas cosas que no dependen de nosotros. Porque hay terceras personas involucradas. Son cosas que no dependen de las decisiones nuestras. Por más que uno quiera dejárselas al tiempo. En realidad, uno tiene que comprender que somos seres perfectibles. Es decir, seres imperfectos. Que a lo largo de nuestra vida, bueno, vamos ganando experiencia. Y vamos perfeccionando un área u otra. Pero no estamos enteros. Siempre hay algo que va a faltar. Claro, en las sociedades muy exitosas, es muy difícil aceptar esta realidad. Porque queremos todo, la perfección. Y en realidad queremos ser como dioses, queremos ser perfectos. Y la realidad es que no lo somos. Entonces, hay que vivir lo que tenemos, el momento, estar agradecidos por lo poco que tenemos. Por ejemplo, tú mencionabas las grandes comidas, o mencionabas, mejor dicho, las compras. No es necesario para estar viviendo el sentimiento de Navidad hacer una gran comida. En realidad, donde haya alimentos caros, no es necesario, no son necesarios los regalos caros. Hay que reunirse y el mayor valor, aunque sea con una comida discreta de todos los días, aunque sea una sopa, un té, un café, estar juntos y hablar. Porque en esa renovación, destacamos lo humano que tenemos. Y lo humano que tenemos es la comunicación, no es la individualidad. Y estamos en sociedades que tienden a la individualidad y no a la vida comunitaria, a la vida en familia, me refiero. Claro. La cita queda para el próximo año. Vamos a contar más con usted, como hemos hecho en el pasado. Vamos a tratar de crear una sección semanal, que a veces no es difícil porque las noticias, usted sabe cómo es Miami. Pero vamos a tratar de crear una sección semanal, porque yo creo que es necesaria su orientación. Y sobre todo, ante todo su orientación y además para que nos deleite con su presencia. Una vez más, yo le agradezco, aunque no la tenga mucho por acá, pero siempre la recuerdo. La veo y la felicito porque usted tiene un alto grado de presencia en redes sociales y a todos los niveles. Se lo ha ganado. Cuando yo hace muchos años la entrevistaba por allá, por la calle Flagler y la 36 avenida, yo he oído mucho. Y usted, con su talento, ha sabido ganarse un espacio, no solamente en esta comunidad, sino a nivel nacional e internacional. Para usted, para su familia, le deseo una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo y quiera Dios que el año entrante podamos nuevamente seguir contando con usted, seguirnos nutriendo con su conocimiento y sobre todo con su presencia, doctora Cristina Valinotti. Muchas bendiciones. Igualmente, muchas gracias por tus palabras, un abrazo fraterno.